Amigos, estamos aquí en Seattle, Washington, aquí en el Pacífico Noroeste. Hoy estamos en el corazón de la ciudad y les voy a mostrar una de las vistas más espectaculares de aquí de esta ciudad. Se puede decir que la número uno, en mi opinión, hay diferentes, pero esta es la más chida, le decimos en México, porque tienes la vista de toda la ciudad y cuando el día está despejado se puede ver el volcán de la montaña Renier al fondo. Entonces, la verdad que es una postal perfecta. Pues se los voy a mostrar, amigos, si les gusta, a ver qué piensan. Así es que acompáñenme. Amigos, corre mucho el viento, hay mil disculpas, se va a escuchar un poco medio distorsionado a veces el audio, porque aquí en Seattle es muy vientos. Estamos en un área donde hay muchísimas casas, se puede decir que de gente de dinero. Siento que un apartamento aquí debe estar como unos 3 mil dólares por mes y pues nada, así es caro. Otra cosa que me gusta, amigos, es que por toda la ciudad hay muchos scooters, o sea, aquí nada más, amigos, este escaneas el código y cobran creo que 50 centavos por minuto, entonces háganla cuenta, amigos, pero está chido, me gusta que así te puedes mover en tu scooter y no tanto caminar. Bien, esta es una vista 360 del parque. Vean, hay banquitas, edificios, esos apartamentos tienen la mejor vista de la ciudad. Me imagino que en la noche, en la noche se va a ver hermoso, todas las luces y todo. Yo nunca he venido, me han contado que sí, la verdad, vale la pena tomar una foto de noche. Entonces, cuando se dé la oportunidad, siempre he pensado que cuando se dé la oportunidad se da, y pues nada, entonces les voy a enseñar rápidamente, voy a voltear la cámara para que vean la mejor vista de la ciudad de Seattle, Washington. El parque es muy pequeño, no es muy grande, es prácticamente para que vengas y te tomes una foto en sí. Vean nada más, amigos. Se puede ver el Puget Sound, lo que es el área del mar, de la bahía de todo Seattle. Y ahora te esperen, que viene lo bueno. Amigos, aquí hay un mirador, le pones unas coras, y este, miren, 50 centavos, y toma directo a esta maravillosa vista. La Space Nirola, amigos, eh. Vean nada más, qué belleza, amigos, eh. Vámonos a irnos lento y suave para que la vean, amigos, eh. El bello pacífico noroeste, amigos, eh. La bella ciudad de Seattle, Washington. Cuna y madre de varias compañías. Amazon, Starbucks, T-Mobile, Boeing, la que hace aviones, este, muchas compañías, amigos, son de aquí de Washington. Aquí, de aquí es Kurt Cobain, el cantante de Nirvana. Y lo que les decía, amigos, que al fondo, aquí, aquí derecho, miren. Ahorita no sé si se alcance bien, a ver bien en la cámara, pero sí se puede ver el volcán, que se llama Montaña Renier, hacia el fondo. Es un lugar precioso, ya he ido también un par de veces. Entonces, si quieren que vayamos allá al volcán, amigos, regálenme un like. Y, pues, pidan que vayamos y vamos, hacemos ese viaje hasta allá, que son como dos horas, dos horas manejando de aquí hasta allá, hasta la Montaña Renier. Pero vale la pena, miren, ya acaba de salir el sol, wow. Dios nos está bendiciendo, para que el video se vea perrón. Vamos a caminar un poquito más para acá. Vean, allá abajo hay un playground para que los niños jueguen y eso. Vean, allá enfrente, amigos, se llama West Seattle. West Seattle. Y aquí es Seattle, downtown Seattle, es allá donde están los edificios. Y esta área que está, esta área que está atrasito de aquí, se llama Queen Anne. Es donde viven toda la gente, se puede decir que de dinero, ¿eh? Ahorita que venía manejando por ahí, vi que puros porches, puros Land Rover, puro carro del año, ¿eh? Vean nada más, amigos, qué belleza, ¿eh? Bueno, díganme si esto no les, no les inspira vivir aquí en el Pacífico Noroeste, aquí en el estado de Washington. La verdad se vive bien a gusto. Y pues, vean, de aquí estará bien una foto. Ahorita que acabemos el video voy a tomar unas fotos y un par de videos para el TikTok, amigos. Así es que ya saben, amigos, si algún día vienen al estado de Washington de vacaciones, vengan a este mirador. La verdad está muy padre, muy hermoso. Entonces, unas fotos van a quedar perfectas para el Instagram. Y pues, es un video cortito, pero bonito, ¿eh? Entonces, vamos a voltear la cámara, amigos, para despedirnos como Dios manda. Y pues, amigos, espero que les haya gustado el video. Que hayan disfrutado de esta vista en un día que está bonito. No está ni nublado, ni soleado. Es el clima perfecto de aquí de Washington, en mi opinión. Este, nada, con esta vista me despido. Con la vista del bello Downtown Seattle, Washington. Vean, allá el volcán, al fondo. Nos vemos a la próxima en otro video, con el favor de Dios. Así es que, amigos, si quieren que vayamos a la montaña Renier, al volcán, que se vea hasta allá al fondo. Pónganle ahí, coméntenle y pues, vamos. Entonces, nos vemos a la próxima en otro video, en otro lugar. Bendiciones. Adiós. Bendiciones.